El vino de pueblo nació cuando Alfredo Maestro, que es un viticultor y elaborador de vinos, vino a moradillo, el día 30 de abril, hicimos una jornada para recuperar las bodegas, para limpiarlas. Entonces, bueno, ahí él estuvo viendo nuestras bodegas, hablamos la posibilidad de hacer un vino, un vino de pueblo con uva blanco albillo, y bueno, al final se está convirtiendo en realidad. Hoy es 23 de septiembre, estamos en moradillo de Roa, en la ribera del Duero, estamos cogiendo la uva blanco albillo para elaborar nuestro vino de pueblo, y nada, agradecer a los más de 15 viticultores que nos han cedido su uva para este proyecto, podéis ver, hay mucha gente de moradillo, somos hoy dos grupos, un tractor ya se ha llenado, el otro está a punto de llenarse, calculamos unos 8.000 kilos y genial, genial la acogida de los viticultores de moradillo, y eso agradecerles, porque gracias a ellos, pues bueno, esto es una realidad y se está haciendo posible. Pues el recorrido es por aquí, por este portejón, llamamos portejones en los lagares, por aquí se descarga la uva, aquí hay un sistema que se pesa en los cestos y se incorpora a través de, incluso recuerdo perfectamente, porque yo ya tengo 79 años, yo me acuerdo siendo niño, que el peso se realizaba con romanas de arrobas, no de kilos. Pues nada, estamos en la caja donde se echa la uva, y donde se hace la orujada, que se llama, se ha hecho un primer drenaje de todo lo que estaba embalsado, y ahora estamos preparando lo que se llama la torta, para poner los tablones y para empezar el proceso de prensaje definitivo de la uva. Y entonces, se incorpora aquí la uva, aquí se deshace la uva, y luego el mosto va por un orificio que se llama mencal, porque esto todo tiene nombre, va a la pila, y de allí se extrae el vino. El final aquel es una madera que se llama el husillo, la parte superior, el más corto, es la hembrilla, la hembrilla. Entonces, su función es, en unas ocasiones, subir la viga, para que baje la cí, la coz, poder realizar el castillo, una vez realizado el castillo de madera, que eso lo veréis posteriormente, con tablones y los marranos, así se denominan a las maderas, pues entonces, se baja la viga, y a medida que va bajando la viga, va presionando la uva, va escribiendo la uva, y hasta que cuando la uva, ya la orujada, se va quedando más seca, termina levantando la piedra. Podéis comprender la presión y el peso que hace, desde en esta largura, una viga. Aquí veis, la densidad inicial, queda en 1.082, como ha ido bajando, 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 a 993. Y con 992 y 993 que tenemos ahí, quiere decir que ya no hay azúcar, es todo alcohol. Por lo tanto, ya tenemos vino de moradillo, entonces simplemente ahora hay que esperar a que se enfríe, a que suelte todo el carbónico, a trassegarlo, y dentro de 15, 10 días, ya ir a la calle a pasar todos los rigores del frío invierno que ya se acercan, y decantar, limpiar y el proceso. El vino ha seportado muy bien, ha fermentado muy rápido, ha costado al principio, pero ha fermentado muy rápido y muy bien. Entonces, pues bueno, aquí lo tenemos. Me encanta. Tiene la nariz ya muy limpia, muy, muy, muy limpia. En cuanto a fruta, tiene esa manzana, manzana verde, una gota de manzana oxidada, como esa manzana que se cae del árbol y la recoges del suelo. La fermentación es muy moderada, para un vino blanco fantástico, para que pueda beberse de forma alegre. Nada más, simplemente felicitaros a los del pueblo, que ya tenemos vino, y poco a poco seguimos andando el camino. ¡Gracias por ver el video!